¿Qué es esto? Les traje un regalito para los dos. Les traje el nuevo lanzamiento de Baco Club. El vino en espejo del amor. El vino en espejo del amor lo escribió Alfredo Tarzano, que es presidente de Baco Club. Y en esta ocasión lo abandoné, porque veníamos escribiendo libros juntos. Y esta vez él aprovechó que yo lo dejé escribir solo. Y entonces ya no fue un libro técnico de vinos como los que veníamos sacando, sino que él lanzó su, digamos, faceta más poética. Y empezó a escribir historias de amor o historias de vino. Bueno, se los voy a dejar para que los lean ustedes y me digan después qué les pareció. Pero si te gusta el vino y te gustan las historias de amor, este es el libro. Qué bueno. Y si la gente quiere conseguir algo de este material, en la página de ustedes. En la tienda online de Baco Club, que es tienda.bacoclub.com.ar, lo pueden comprar. De hecho, este libro recibirá un premio ahora como Best Drinking Writing, que sería libros, digamos, de escritura del vino. Y en poquito más, en mayo, nos vamos para Shantaya, China, que son los premios, tipo los Oscars de los premios de vinos. Y estamos nominados. Felicitaciones. Así que muchísimas gracias. Sobre todo a Alfredo Terzano, que es director de Baco y escribió este libro, que con mucho amor lo escribí. Bueno, se los regalé a Alfredo. Muchas gracias. Mirá dónde te puede llevar el vino cuando uno relaja y empieza a tener otros pensamientos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.